Hola y bienvenidos a Crónicas Marcianas, tu canal de noticias de Marte y nuestros vecinos del sistema solar. Esta semana Curiosity celebra sus 2.900 días en Marte, mientras la misión InSight se plantea un nuevo enfoque. A continuación conoceremos los nuevos datos de la misión Marte 2020, la nueva imagen topográfica de su sitio de aterrizaje y el estatus actual de la misión. Seguidamente las primeras imágenes en vuelo de la misión china Tianwen-1 y el hallazgo de nuevos estanques de agua líquida en Marte. El legado de esta semana nos lo deja la misión Pathfinder cuando se cumplen 23 años de su final. Seguiremos con el nuevo impulso de la misión ExoMars y el mejor momento para ver Marte a simple vista en el cielo de octubre. También conoceremos la nueva forma de detección de cráteres y el proyecto de hábitat 3D para la Luna y Marte. Nuestra mirada al sistema solar nos lleva hasta el asteroide Bennu, que espera el inminente aterrizaje de la nave Osiris-Rex para la recogida de muestras. También conoceremos la última hora de los orbitadores solares y para finalizar el paso de las lunas Io y Europa sobre el gran ojo de Júpiter y las últimas temperaturas de Marte. Mucha salud, un fuerte abrazo para todos y empezamos. El rover Curiosity ha cumplido 2.900 soles o días marcianos desde su llegada al cráter Gale de Marte en agosto de 2012. La imagen que estamos viendo es la primera vista panorámica captada por Curiosity desde su lugar de aterrizaje, que muestra a lo lejos las laderas del Monte Agudo, lugar en el que se encuentra actualmente tras haber sorteado el campo de dunas Bucknell, que es la franja de arena oscura que vemos en el plano medio de la imagen, siguiendo una ruta que le ha hecho recorrer 23 kilómetros, lo que representa una media diaria de 7,93 metros. Este otro panorama, también captado el solo día marciano número 3 de la misión, muestra parte de la llanta norte del cráter Gale, alzándose más de 2.000 metros sobre una gran llanura a unos 30 kilómetros de distancia. El cráter Gale es un cráter de impacto cercano al ecuador de Marte que mide 154 kilómetros de diámetro. Se cree que tiene entre 3.500 y 3.800 millones de años de antigüedad y posee un pico central de 5.500 metros de altitud, llamado Aeolis Mons o Monte Agudo. Esta semana, las actividades de Curiosity han consistido, por un lado, en medir la cantidad de algunos gases traza en la atmósfera, incluido el vapor de agua y el oxígeno. Mediciones que se han completado con las del orbitador gas traza de las agencias espaciales europea y rusa, que está observando la atmósfera sobre el cráter Gale dos veces al mes, lo que brinda la oportunidad de hacer observaciones conjuntas desde la superficie y desde la órbita. Hace casi un mes, Curiosity comenzó a tomar imágenes de un lecho marcador de roca a unos 200 metros de su ubicación actual, para estudiar la estratigrafía de algunos interesantes bancos sedimentarios que el equipo de la misión espera explorar in situ dentro de dos años. Al cierre de esta edición, el equipo de la misión informa del final de las mediciones atmosféricas consecutivas y el comienzo de algunas observaciones científicas remotas adicionales. Y ahora, como curiosidad, estamos viendo el flamante estado de las ruedas de Curiosity en esta primera imagen tomada el día 3 de la misión. Esta secuencia actualizada de la misión ISAID muestra los últimos martilleos que han puesto al topo de la sonda de calor bajo la superficie. El nuevo enfoque ahora consistirá en seguir excavando e ir llenando y compactando el terreno a medida que el topo avance. Según informa la NASA, el rover Perseverancia ya está listo para usar sus reflectores láser que cuando llegue a Marte le ayudarán a aterrizar de forma segura basándose en la navegación relativa al terreno, una nueva tecnología que compara las imágenes tomadas durante el descenso con un mapa a bordo. Así, si la nave detecta algún peligro, como dunas o acantilados, puede derivar su rumbo hacia una zona segura. Por su parte, la Agencia Espacial Europea ha publicado un mapa topográfico codificado por colores del cráter G0, lugar de aterrizaje de Perseverancia, donde como siempre los azules y púrpuras corresponden a las zonas más bajas y los rojos pardos y blancos a las más altas. G0 es un cráter de impacto de 45 kilómetros de diámetro y se cree que alguna vez albergó un lago antiguo, como lo evidencian características como deltas, valles de entrada y canales donde el material fue arrastrado por el agua hace mucho tiempo. Estamos viendo ahora la posición en tiempo real de la misión Marte 2020 en su viaje a Marte a través de los ojos del Sistema Solar de la NASA. Con ellos podemos ver al momento los kilómetros recorridos desde su lanzamiento, la velocidad en tiempo real o la distancia que le separa de la Tierra. Según los últimos datos que ofrece la aplicación, la nave ya ha completado más del 37% de su viaje al planeta rojo. Ya queda menos. China ha publicado las primeras imágenes en vuelo de la sonda Tiangwen-1 durante su viaje a Marte. Las imágenes se han tomado con el sensor de medición separado del cuerpo de la sonda que va instalado en la pared exterior del detector. Utiliza dos lentes de gran angular para tomar una imagen por segundo y transmitirlas a la Tierra vía wifi. La sonda Tiangwen-1 se lanzó con éxito el 23 de julio y actualmente se encuentra volando hacia Marte sin novedad a más de 24 millones de kilómetros de la Tierra. La noticia de la semana ha sido sin duda el descubrimiento de nuevos estanques de agua líquida bajo el polo sur de Marte. Y por su importancia incluyo un extracto de la información más completa que dimos en nuestra última hora del pasado martes y que encontraréis fácilmente en el canal. La nave espacial Mars Express de la Agencia Espacial Europea ha descubierto varios estanques de agua líquida enterrados bajo el hielo en la región del polo sur de Marte. El instrumento de radar de la nave espacial Marsis para sondeos subterráneos reveló la existencia de un gran depósito de agua líquida en 2018, enterrado a un kilómetro y medio por debajo del hielo. Ahora, teniendo en cuenta más datos y analizando los de forma diferente, se han descubierto tres nuevos estanques subterráneos. El más grande mide unos 20 por 30 kilómetros y está rodeado por varios estanques más pequeños. Se cree que el agua tiene que ser muy salada para que permanezca líquida a tan bajas temperaturas. Si bien hoy en día no es posible que el agua permanezca estable en la superficie, los nuevos resultados abren la posibilidad de que exista un sistema complejo de lagos antiguos bajo tierra, tal vez con millones o incluso miles de millones de años, que serían lugares ideales para buscar evidencia de vida en Marte, aunque muy difíciles de explorar. Las técnicas utilizadas para analizar los datos del radar en Marte son similares a las utilizadas en las investigaciones de los lagos subglaciales en la Antártida, Canadá y Groenlandia. El legado de esta semana nos lo deja la misión Pathfinder, en español pionera, cuando se cumplen 23 años desde la última comunicación con la nave. Esta misión estaba compuesta por el modelo de aterrizaje en memoria del recordado Carl Sagan y el rover de exploración Sojourner en honor a la activista por los derechos civiles Sojourner Tratt. El pequeño vehículo de sólo 10,6 kilos de peso se convirtió en el primer rover en operar fuera del sistema Tierra-Luna. Aunque la misión se planificó para durar entre una semana y un mes, el rover funcionó con éxito durante casi tres meses hasta el 7 de octubre de 1997. Este que vemos es el primer panorama tomado por la nave los días 8, 9 y 10 de la misión que ensambla imágenes de diferentes regiones y en diferentes momentos durante los tres días marcianos para adquirir condiciones de iluminación y sombra consistentes para todas las tomas. La misión ExoMars de las agencias espaciales europea y rusa, prevista para lanzarse este año, ha tomado un nuevo impulso tras su aplazamiento y según afirman dichas agencias, su camino a Marte está marcado. En este sentido, una reciente publicación informa de diferentes aspectos de la misión, incluida la trayectoria que llevará la nave espacial desde la Tierra a Marte en 264 días, con una fecha de atarrizaje que se fija para el 10 de junio de 2023. Octubre es un buen momento para ver Marte, ya que el planeta es visible toda la noche y alcanza su punto más alto en el cielo alrededor de la medianoche. Este periodo de excelente visibilidad coincide con el evento conocido como oposición, que ocurre aproximadamente cada dos años, cuando Marte está directamente en el lado opuesto de la Tierra al Sol. Este es también el momento en que Marte y la Tierra se acercan más en sus órbitas, lo que significa que el planeta rojo está más brillante en el cielo. Así que no te lo pierdas. La inteligencia artificial está ayudando a los científicos a descubrir nuevos cráteres en Marte. Se trata de una herramienta creada por investigadores de la NASA, llamada Clasificador Automático de Cráteres de Impacto Fresco, que desarrolla tecnologías para las futuras generaciones de orbitadores de Marte. Como parte del programa Artemis, la NASA está trabajando con ICON, una empresa de tecnologías de la construcción con sede en Austin, Texas, en la investigación y desarrollo inicial de un sistema de construcción espacial que podría respaldar la exploración futura de la Luna y Marte. La compañía tiene comunidades de casas y estructuras impresas en 3D en la Tierra y participó en el desafío de Hábitat impreso en 3D de la NASA, demostrando un método de construcción y tecnologías que pueden ser viables en otros planetas. El desafío de Hábitat impreso en 3D de la NASA es un concurso de ideas para crear refugios sostenibles para la Luna y Marte, utilizando los recursos disponibles en cada lugar. La última fase del desafío tuvo lugar el pasado año, y estos fueron los equipos ganadores. El equipo Zoperus de Rogers, Arkansas, consiguió el primer premio de la fase 3 nivel 1 del desafío de Hábitat impreso en 3D de la NASA, con un diseño que incluye el uso de una impresora en movimiento que despliega rovers para recuperar materiales locales. El segundo premio fue para el equipo Space Factory de Nueva York, con una propuesta llamada Marsha, para un hábitat en la superficie de Marte, construido de forma autónoma, utilizando materiales locales y generados por la futura misión. El equipo Cat Jays de Jackson, Mississippi, ganó el tercer premio con un diseño específicamente adaptado para resistir tormentas de polvo y clima severos en el planeta rojo. El cuarto premio fue para Shear Apiscore de Nueva York. Este equipo centra su diseño en la construcción de regolitos para proporcionar blindaje y protección física contra la radiación. La Universidad Northwestern de Evaston, Illinois, quedó en quinto lugar con su propuesta de carcasa esfera esférica única y una cúpula parabólica exterior. Se avecina un momento histórico para la nave robótica OSIRIS-REx de la NASA, que en pocas semanas descenderá a la superficie sembrada de rocas del asteroide Bennu, aterrizará durante unos segundos y recogerá muestras de polvo y rocas que serán devueltas a la Tierra para su estudio. El próximo 20 de octubre, la misión realizará el primer intento de recolección de muestras que llevará la nave espacial a un área rocosa del hemisferio norte de Bennu, donde el brazo de muestreo robótico de la nave intentará recolectar una muestra. El sitio de muestreo fue seleccionado porque contiene la mayor cantidad de material de grano fino sin obstrucciones, pero la región está rodeada de rocas del tamaño de un edificio. Durante el evento de muestreo, la nave espacial, que es del tamaño de una camioneta grande, intentará aterrizar en un área que es sólo del tamaño de unos pocos espacios de estacionamiento y a sólo unos pasos de algunas de estas grandes rocas. Alejándose del Sol, la sonda solar Parker de la NASA se comunicó con sus operadores en la Tierra, haciéndoles saber que está en buen estado y funcionando normalmente después de otro acercamiento cercano a nuestra estrella, que estableció un récord el 27 de septiembre. Los controladores de vuelo del laboratorio de física aplicada a John Hopkins recibieron la señal de estado A a través de la red de espacio profundo. El estado A es la mejor de las cuatro posibles señales de estado e indica que la nave espacial está funcionando normalmente. En la aproximación más cercana o perihelio del 27 de septiembre, la sonda Parker se acercó a unos 13,5 millones de kilómetros de la superficie del Sol, mientras viajaba a una velocidad máxima de 466.592 kilómetros por hora, rompiendo sus propios récords de velocidad y distancia solar. Por su parte, la Agencia Espacial Europea ha compartido los primeros datos del orbitador solar con la comunidad científica y el público en general. Los datos liberados provienen de las mediciones in situ de las condiciones que rodean la nave espacial en cada momento. Los instrumentos que aportan estos datos son el detector de partículas energéticas, el instrumento de ondas de radio y plasma y el magnetómetro. A partir de ahora, cualquier persona de cualquier país puede obtener los datos y hacer ciencia con ellos. Dejaré el enlace a la noticia completa y el acceso a los datos en la descripción. Antes de conocer las últimas temperaturas de Marte y como despedida esta semana, aquí os dejo esta animación del ingeniero de aplicaciones científicas de la NASA, Kevin M. Gill, creada a partir de imágenes fijas tomadas por la nave espacial Cassini durante sus sobrevuelos de Júpiter y Saturno. Muestra las lunas Io y Europa sobre la gran mancha roja de Júpiter y seguidamente veremos por la luna Titán pasando sobre Saturno y sus anillos de borde. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para conocer cada semana las últimas noticias de Marte y nuestros vecinos del Sistema Solar. Gracias por tu atención y hasta pronto.